Un poco más de 60 años, 26 veces para participar en el final. Un poco a la España, un poco a la España, un poco a la España, un poco a la España. Un poco a la España, un poco a la España, un poco a la España, un poco a la España. Un poco a la España, un poco a la España. ¡Ah! 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 Última etapa larga hoy en Maratón de Sables. Kilómetros 42 en total de los 250 que había que hacer en esta carrera. ¡Ale, Rémi, ale! ¡Hey, Michelle! ¡Baldón! ¡Emmanuel! ¡Ah, bravo! ¡Baldón! ¡Branc! ¡Vamos! ¡Babal, hombre! ¡Baldón, hombre! ¡Baldón! ¡Están haciendo genial, Frank! ¡Bad, gracias, John! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Marcel! ¡Baldón! ¡Baldón, Rebeca! ¡Baldón! ¡Vamos! ¡Baldón, buen trabajo! ¡Baldón, buen trabajo! ¿Cómo estás haciendo? ¡Bisten bien! ¡Baldón! ¡Isabel, Rafael! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estáis bien o qué? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Baldón, buen trabajo! ¡Baldón! ¡Baldón, buen trabajo! ¡Ale! 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 ¡Hey, Satan! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esto es malo o qué? Estás muy bien. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Estás casi ahí. No metro dieciséis. Hoy es un día precioso porque adelantas a mucha gente. Todo el mundo te anima, animas a todo el mundo. Y todo el mundo más o menos sabe que hoy va a llegar. ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Estupendo! ¿Cómo estás? Muy bien Sara Jane, muy bien. Muy bien Sara Jane, muy bien. ¡Vamos John! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pablo! Y el Oscar para los mejores actores en el reino es para Roberto Benigni y Borja Conviela. ¡Woo! ¡Clape tus manos para ellos! Un saludo a Manuela, que nació el viernes, y a mis niñas, Cayetana y a Gracielita. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Un poco más de 17 kilómetros para meta y las piernas flaquean como la cabeza también y se está haciendo duro, duro, duro. ¡Let's go Andy! ¡Mujer de Dios! ¿Cómo vamos? ¡Escuchando carnavales! ¡Viva Ecuador! ¡Viva, viva, viva! ¡Vente! Y faltando 6 kilómetros para el final he reventado. Llevamos muchos kilómetros como si estuviéramos corriendo en medio de la playa. Al menos tener pequeños objetivos como el top 100 te ayudan a... lo he petado. Es decir, a la mierda todo. Lo acabo de petar o lo hago así que... a correr otra vez, vamos. Tres para meta, tres para meta. Esto sí que ya empieza a estar casi hecho. Dos kilómetros y sinceramente no puedo más. No puedo más. No puedo más. Últimos metros. Últimos... y ocho minutos es la última maratón. Lo he dado todo. Llevo completamente vacío. No puedo más. Nena, t'agradaria molt que estésis aquí per veure-ho. Sai, también. Borja, Jaume, pare. Y claro, evidentemente a tu madre m'agradaria molt que estésis aquí per veure-ho. Sí. Uh oh. 250 kilómetros, 250 kilómetros por el puto Sanjara, ya llego, ya llego, ya llego, gracias a todos por empujar, por seguir, por animar, seguramente hasta ahora lo más duro, una vez más, me he nacido la pena, me he nacido la pena, me he nacido la pena. La luz es para ti, eso es para ti. Eso es para ti. No, ya está, ya está.